Continuamos nuestra ronda de comentarios, es el momento de saludar y dar los buenos días a nuestra compañera Susana Gotro de Wyn. Gracias Mendoza, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, a bienvenido Rodríguez Durán, a bienvenido Rodríguez su hijo, a doña Isabel y a don Álvaro, nuestros deseos de que continúe su mejoría para estar con nosotros aquí. Señores, hoy es lunes, ¿verdad? Un lunes sumamente cargado porque comenzó oficialmente la campaña ya este fin de semana de parte del partido de gobierno. Así lo veo yo, yo creo que este gobierno de las provincias es una excelente excusa para que los funcionarios puedan moverse por el territorio nacional. Vi las asignaciones, creo que fueron algunas muy acertadas, ¿verdad? Otras, pues, veremos cómo resulta la asignación de provincias. Porque hay algunos noveles, ¿verdad? En estas lides, pero que por sus funciones públicas, pues, tendrán que ir fogueándose. Desde el punto de vista, ¿verdad? Como decía mi compañero Rosendo, no es un recurso nuevo, es un recurso bastante manido, pero siempre importante y siempre reditúa. Porque en estos casos donde se acaba de elegir una dirigencia no por un voto directo ni universal y que hay algunos quejas, pues, es buen momento para presentarle a la base y a la dirigencia media una oportunidad de ser escuchado. Y vimos en muchas de las provincias la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, porque yo conozco mucha gente y visualmente estaba ubicando los primeros planes. Yo estaba equivocado entonces con relación al tema de las consultas de los funcionarios en las provincias, porque yo creí que eso iba dirigido a todos los ciudadanos. Pero veo que tú mencionas de manera muy especial a la dirigencia media y de base del Partido Revolucionario Moderno. Yo vi dirigencia media y de base. Entendí que el presidente se refirió en aquel momento a que los funcionarios fueran a hablar y a escuchar al pueblo. Ahora que es natural que la dirigencia de ese partido vea la oportunidad de ver a su funcionario y se le va a quejar directamente, pues, claro, eso va a pasar. Los que conocen, igual que ustedes, el tema de la política en los barrios y sectores, tú te encuentras con el dirigente que es presidente de la Junta de Vecinos. Exactamente. Controlas 10. De la Rodríguez Reyes, de la zona F9, Agustinita Cristo Rey, el Kiki. El Kiki es presidente de una Junta de Vecinos. De una. Pero el Kiki es también dirigente del PRM. Exactamente. O tú te encuentras a el mono, dirigente de ese partido y de el ex partido, bueno, a un partido, el Partido Revolucionario. Claro, claro, entonces eso, eso. Y él es. Cuida con la viruela. Sí, entonces eso. Ese es presidente de una Junta de Vecinos. Es natural. Te voy a poner otro ejemplo. Stalin, Barba, de los Girasol y Villanicio. Sí. Stalin es presidente de una Junta de Vecinos, la de los Solares. Y así se repite, así eso se repite bastante esa situación, sobre todo la Junta de Vecinos, son plataformas importantes para los dirigentes políticos. Pues ahí nosotros vimos que va a ser escuchada la base y la dirigencia media. Quiero resaltar la presencia, ¿verdad? En Santiago de Jochi Vicente, o sea, es una pareja interesante. Jochi Vicente y Andrés Bautista en Santiago. De verdad que ha sido bien, bien confesionado la Junta. O sea, tú pones un funcionario y pones también un dirigente que, ¿verdad?, que tenga el peso así. Y en Santiago, pues sin duda, habían estado quejándose bastante sobre la inversión de Santiago, que resalta el señor Jochi Vicente, que no es así, que es mucho más de lo que se había dicho. Y bueno, esa es la forma. Ahora yo critico también. ¿En qué entiendo yo? Bueno, 18 mil millones decía que era la inversión en Santiago. Ahora yo critico que eso, de alguna manera, distrae a los funcionarios. Algunos que se ven bastante rezagados en la consecución de sus metas, aún estando dedicado a tiempo completo. Con esta distracción, de alguna forma le están sustrayendo su tiempo al Estado Dominicano. Luego también que se crean expectativas más grandes, porque recordemos que aunque sean los papeles, se supone que los planes, las compras, las obras a realizarse obedecen a un plan, a un plan que deviene de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que está plasmado en los planes institucionales y en las metas presidenciales. Y de ahí van bajando y se reflejan en los planes de compra anual y demás, y demás, bla, 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 que bastante se cuidaba, por lo menos, en la gestión pasada. Aunque sea en los papeles, me imagino que esto deben estarlo o debieran estarlo haciendo todavía más, porque fue parte de lo que vendieron. Y que entonces estos pedimentos no cuadran. O sea, si no tienen los aprovisionamientos de los fondos, si no están en los planes, de acciones a realizar, no sé dónde lo van a colocar. Y si no se cumplen los procedimientos de compra y contrataciones, pues se supone que no se van a poder satisfacer en el tiempo prudente. Pero también implica el fracaso del Ventú de las gobernaciones. El presidente Luis Abinader colocó gobernadoras en todas las provincias. Digo yo, Ventú, porque algunas, muchas de ellas, no tenían experiencia política. Y para mí, no merecían esa posición solamente por ser mujer. Se la trajeron allí y han demostrado que no han podido dar pie con bola para ser que la interlocutora es con la provincia. Lo que está pidiendo el presidente es lo que debe hacer la gobernación, gestionar ante los ministerios, llevar las solicitudes y las necesidades de esas provincias y articularlas y lograr que se cumplan y darle seguimiento. Y también eso lo hacen los representantes electivos, los congresistas. Entonces, esa labor que se le está encomendando a los funcionarios, muchos de ellos que están muy lejos de su centro de accionar, inclusive político, vamos a ser claros. Muchos de ellos están ahí, no tienen la vinculación. Y mucho más extraño a sus labores, porque vemos, por ejemplo, el de titulación en un lugar donde no hay ningún tipo de problema de titulación, porque por lo menos mandarlo para Higüey, que ahí sí hay problemas de su incumbencia. Entonces, vamos a tener a ministros gestionando con otros ministros, tal vez un buen ejercicio, un ensayo social para que se logre esa articulación que se dice que ha faltado un poco en esta administración para que se escuchen y se tengan que escuchar. Para complementarte y darte el dato, eso se debe, por ejemplo, en algunos lugares tú tienes que el liberazgo local se lleva muy bien con alguien. Exacto. Y están acomodadas muchas las cosas. Tú le mandas uno que no es del territorio. Exacto. Y ese realmente le va a poder decir al presidente, mire... Ya me dijeron que en un sitio... Tal y cual cosa, no es como usted le había dicho. Salió la información, y al revés, y hacia adentro del territorio, salió la información de que le habían dado una asignación adicional, tú que conoces los municipios, y no lo sabía el municipio. O sea, que ahí se están alimentando tanto las localidades con el liderazgo que le dice lo que le da la gana, no, que no me han dado esto, como el mismo presidente para saber qué es lo que, con qué es lo que, porque todo el mundo le dice, no, que todo está bien, presidente, pero por el otro lado está la zona vera, presidente, no, no han dado, presidente, no, no escuchan, presidente, están poniendo su gente nada más, a sus... Entonces, eso es un buen ejercicio. También sacar a los funcionarios de zona de confort es bueno también para que vean cómo está la base, la dirigencia media, cuál es el nivel de satisfacción, porque hay algunas personas que creen que todo está bien. Eso es de todo el poder, ¿eh? Tú el que se monta muy alto, mi amor, todo está bien, y eso no es verdad y que... Entonces, eso lo pone cara a cara mucho con la realidad. En ese sentido, es un buen ejercicio, pero fracasaron las gobernadoras, señores. Y si ustedes se respetaran, ustedes debieran escucharla, porque quiere decir que ustedes no están llevando las necesidades de sus localidades ni articulándose o no le están haciendo caso. Y si no le están haciendo caso, también un buen momento para usted quejarse y para usted decirle por qué ahora sí van a hacerle caso a esos funcionarios. Dejaron una ministra fuera, la ministra de la mujer no está en ninguna parte. Cuando hay otros, pero muy, muy, muy novelitos ahí, muy novelitos, inclusive en instituciones donde sería muy... No sería conveniente ponerlo a eso. Debiera haber una distancia, porque tienen unos temas como de rectoría y demás que implicarían que estuvieran reservados y no tuvieran en esa labor tan de campo como es el ministro de Salud, por ejemplo. La ministra de la mujer, una vez más, la vemos fuera, como hemos estado viendo que sus actividades que siempre se hacían en el Palacio Nacional, ya no se hace el Palacio Nacional. Todas las ministras de las mujeres, las dos actividades que hacían, porque son dos nada más, las hacían en el Palacio Nacional y esta ministra, pues, aunque el plan se lanzó ahí con bombos y platillos, el plan ese de que finalmente solo me queda en la mente que se le iban a dar unos dineritos a las mujeres, 10 mil pesos a las mujeres maltratadas. Fuera de ahí no la hemos vuelto a ver en el Palacio Nacional y ahora queda afuera. Otras no están, pero sí están, porque miren la circuncrición número uno del Distrito Nacional, se ponía Milagro Germán, señores, sola, solita, en una circuncrición tan importante, pero resulta que quienes fueron al terreno fue Doña Farideh Raful y Doña Carolina, que esas sí dominan ese territorio. Y el vicealcalde Stalin Alcántara, que aunque no hace mucha exposición mediática, pero Stalin es... Sí, sí, lo conozco bien. No, pero además Stalin es de la persona que más conoce el territorio y los actores sociales, porque en la gestión de David fue director de Desarrollo Comunitario los cuatro años con David y ahora tiene dos años de vicealcalde. Y creo que antes también, porque cuando lo encontré por esos celares, todavía David no había llegado a ninguna posición pública. Y ya él andaba por esos callejones. Y él es el presidente, además, del PRM en la circuncrición número uno. Ah, pues mira, ahí donde han puesto a Doña Milagro, realmente, para mí Doña Milagro es más bien como... No, Testa Ferra, eso suena feo, pero por lo menos el fronting de Faride y de Carolina. Faride, quien está en una baja de la popularidad bastante preocupante, diría yo, o bastante significativa, pues vuelve a su circuncrición a tratar, ¿verdad? De recomponer un poco porque parece que se iría a repostular. No sé cómo será el mecanismo. Pero bueno, buen intento del partido de gobierno y buena excusa para contrarrestar un poco el proselitismo político que está haciendo la oposición y que, bueno, nos expresó fuertemente este fin de semana con la juramentación en Asua y la salida al ruedo del expresidente Danilo Medina, quien, entiendo yo, pues fue bastante resonado su participación. Veremos a ver que no se convierta esto en una fuente más de desencanto de las comunidades que ya creen que si van estos funcionarios, se supone que debieran haber soluciones a problemas muy demandados que tendrían, pues, una escucha importante. ¡Eva de Locundo! ¡Gracias!